Telenovela El Bien Amado predijo lo que sucederá en la anda. El productor Nicandro Díaz, quien llevó a la televisión la novela política El Bien Amado, jamás imaginó que su tragicomedia se iba a anticipar a los tiempos que actualmente se viven en la Asociación Nacional de Actores, no solo en sus situaciones, sino además con sus protagonistas. Como se recordará, la telenovela El Bien Amado, estrenada el 23 de enero del 2017 por Televisa, daba cuenta de la historia de Odorico Cienfuegos, interpretado por Jesús Ochoa, quien gana la elección para presidente municipal de su pueblo haciéndoles la promesa de que construirá un nuevo cementerio para la comunidad. Odorico tiene una fuerte adversaria en la telenovela, se trata de Doña Bruna Mendoza, papel que interpretó Laura Zapata y misma que es la lideresa de la oposición política y la cual ocupa el puesto de jefa de la policía del municipio. Ella se asocia con un periodista y un médico con el fin de hacerle la vida imposible al presidente municipal. Como si se hubiese tratado de una clarividencia, la semana pasada Jesús Ochoa asumió el cargo de máximo dirigente del sindicato de actores, derrotando en las urnas a la planilla roja y blanca, misma que fue encabezada por Laura Zapata y acompañada por los actores Norma Lazareno y Sergio Sendel. Si el bien amado logró atinarle a sus personajes principales en su historia, más sorprendente resultó el hecho que tanto Jesús Ochoa como Laura Zapata ahora hagan realidad los pleitos que tuvieron en la telenovela, pero en la Asociación Nacional de Actores. Así como Doña Bruna en todo momento intentaba meterle el pie a Odorico Cienfuegos en la telenovela, Zapata ya comenzó a martillar la gestión de Jesús Ochoa, el cual, dicho sea de paso, muestra el mismo nivel de inexperiencia del alcalde que le tocó encarnar en la tragicomedia de Televisa. Y es que más allá de las similitudes entre la ficción y la vida real, lo cierto es que Zapata está obstinada en comandar a la ANDA a como dé lugar, así se trate de quitar de sus funciones a Ochoa, tal y como ya ocurrió en otras ocasiones al interior del sindicato de actores. En su ambición por el poder, Laura Zapata hace ver como una caricatura a Doña Bruna, pues como por todos es sabido, la actriz no tiene límites cuando se propone seriamente algo, y más aún, cuando todos en la ANDA ya perciben que la señora seguirá presionando para que Ochoa y sus allegados presenten su renuncia lo antes posible. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.